Hoy faltó el fútbol, se luchó más de lo que se jugó. Y pasa que después que hicimos el tanto, teníamos que mantenernos en frente, no podíamos dejar que entren, y los tres puntos en casa son especiales, porque en el final tenemos que sumar a tres siempre, y más de los calcos en la hinchada, el apoyo en la hinchada es muy importante también. La gran falencia de Guaralí sigue siendo la delantera, no se puede convertir todo lo que se crea. Y, mirá, nosotros trabajamos para tener los tres puntos siempre, los chicos, ninguno entra para no rendir los máximos, a veces hay, a veces no, pero estoy seguro de mi parte y de todos mis compañeros que dejan todo a lo máximo. O entran, dejan todo. ¿Lo mejor del equipo es la disciplina, la orden táctico, la solidez y la defensa? Ahora tenemos un entrenamiento muy bueno defensivamente, creo que todos los chicos juegan bien, y es siempre tener una, mantener una personalidad cuando tienen los defensores, te hacen entrar con muchas ganas, y eso te hace estar seguro de lo que tienen que hacer. Creo que la defensa está muy bien. ¿Esperabas estar en el plantel de Guaralí tan rápido? Trabajo para eso, todos los más chicos, acá entramos todas las veces para sumar, y en la semana trabajamos lo máximo para poder estar en el rey cero, en el municipio. Para Ariel, ¿todavía no se consolidaron en cuanto al juego, precisamente, pero ya están punteros? Sí, la verdad, como un equipo, hoy, fue un equipo muy difícil, que dejó el gol, que fue un gran partido, y nosotros nos mantenimos bien ordenados, que esa fue la clave, así que, la gente de Madrid decía que usted era el gran candidato cuando era en la zona. ¿Ustedes se sienten así como candidato? Sí, nosotros somos candidatos, nosotros, el objetivo es estar ahí arriba, ordenar cada partido, así que ir paso a paso, y ganar cada partido en primer, en principal. Bueno, la palabra de Lucisi y Alves en esta mítica conferencia.